A ver, hermanos, vamos a continuar. En estos momentos los invitamos a que se pongan sobre sus pies y vamos a comenzar con una oración. Los invito una vez más a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios porque es el Señor de señores y Rey de reyes el que servimos. Y a Él le debemos de dar la honra y la gloria. Toda la gloria es para Él. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta hermosa tarde por permitirnos una vez más reunirnos en este lugar, Señor. Gracias por tus ricas bendiciones, porque nos das salud, sobre todo, que es lo más importante, Señor. Gracias a los presentes y a los que van a llegar todavía, quizás estén en camino. Tú sé con ellos, Padre. Bendice las alabanzas, bendice la palabra que se va a compartir y bendice también el alimento de este día, Señor. Todo te le pedimos en el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a iniciar, hermanos. Ya que nos dieron el tiempo, vamos a entonar. Pueden sentarse los que puedan, si gustan. Vamos a entonar un canto que comúnmente le conocemos y todo el mundo lo conoce, las mañanitas. Hoy por ser el día, hoy por ser el día de las madres. Doy las gracias a nuestros hermanos que me han invitado a hacer parte de esta presentación que ellos están haciendo para la honra y gloria a nuestro Dios. Hoy por ser el día de las madres. 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 Gracias al Eterno, porque un año más te da. La vida a que Dios te va, es a dar en su labor. Y que te dé muchos años, lo deseamos de corazón. El día en que tú naciste, naciste para brillar. En personas como tú, nace la felicidad. Ha llegado el nuevo día, de alegría y felicidad. Damos gracias al Eterno, porque un año más te da. Hazme fuerte sus aplausos para las madrecitas, para los niños. En este día tan feliz, oh madre mía, el mundo entero se llena de alegría. La causa eres tú, oh madre tan querida, al recordarte y decirte bendecida. Madre querida, madrecita mía, tú eres el ángel del hogar, mi guía. Querrá el Señor guardarte para siempre, y allá en el cielo Él también honrarte. Mi corazón de gratitud a ti te canta. Y sin cesar yo te dejo mi alabanza, y le pedimos al Señor de los señores, que te conserve un año más de sus favores. Un día Cristo te honrará en el cielo, y te dará un galardón eterno. Entonces tú y yo le cantaremos, y para siempre juntos viviremos. Amén fuerte sus... Acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud. ¡Gracias! 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 Acuérdate de tu Dios En los días de tu juventud Antes que vengan días malos En los que llores tú Como la flor es tu vida Marchitadas por el sol Recuerda que tú eres joven Debes servir al Señor Recuerda que tú eres joven Debes servir al Señor Aquí antes de que se vaya Hermana Leti Por favor, las palabras Un agradecimiento para Dios Esfuérzate ser valiente Le dijo Dios a José Y entras a la tierra La cual yo prometí Unas felicitaciones para los esposos Este día de mayo Como las flores tu vida Marchitadas por el sol Recuerda que tú eres joven Debes servir al Señor Recuerda que tú eres joven Debes servir al Señor Debes servir al Señor Amén Amén, amén Dice su palabra Salmos 34, 7 El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Amén Vamos a continuar con un canto tan hermoso Que dice El ángel de Jehová Va delante de mí Su mano guardará mi pie de tropezar Porque mi caminar Por este mundo Con algo puedo tropezar El ángel de Jehová Va delante de mí El ángel de Jehová Su mano guardará mi pie de tropezar Porque si caminar por este mundo Música Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Música Música El ángel de Jehová va delante de mí Música Su mano guardará mi pie de tropezar Música Porque si caminar por este mundo Música Con algo puedo tropezar Música Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Música Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Música Mira que bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Música 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 Amén para una gloria a nuestro Dios Música 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 A ver aquí los jóvenes, palabras, a ver qué piensan, qué van a sus mamás, a ver. Al enemigo tentador, lo vamos a derrotar, al enemigo tentador, lo vamos a derrotar, porque, 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 porque somos hijos de Dios, porque, 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 porque somos hijos de Dios, y darle libertad, y darle libertad, y darle libertad, al Espíritu de Dios. en la batería el hermano Cecilio Moisés el hermano Claudio el hermano Jeremia el hermano Argelio y el nuevo integrante aquí acompañándonos con el acordeón mi maestro Dios los bendiga y los bendiga al tiempo Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas que hermoso estar todos unidos más celebrando a las mamás Gloria a Dios Amén Amén Para la honra y la gloria de nuestro Dios Aleluya Andaba yo en tinieblas perdido en la maldad busqué muchas maneras cambiar para mi vivir sirviendo hombres muertos hechos por manos de hombre y nunca nunca nadie pudo cambiar mi ser Mi Dios solo mi Dios pudo cambiar mi ser cuando hizo palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz entró en mi corazón y ahora soy feliz 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 Salvador, a Cristo mi tesoro, un día con letras de oro, mi nombre escribió, allá en su libro santo, mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo, un día me llamará, mi Dios, solo mi Dios. Pudo cambiar mi ser, cuando hizo palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz, cuando hizo palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Música 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 saludos hasta donde nos escuchen bendiciones a todos adiós, aleluya hermanos de la lucha espiritual luchemos por lograr la salvación sabemos que el enemigo satán está luchando para descarriarnos pero tenemos armas para pelear sabemos que podemos derrotarlo porque nuestra lucha es mortal y el enemigo satán nunca podrá descarriarnos porque nuestra lucha es mortal y el enemigo satán nunca podrá descarriarnos vestidos de la armadura de Dios ceñido nuestros lomos de verdad vestidos de la jota de justicia calzados nuestros pies del evangelio tomando el escudo de la fe cargando la espada de dos hilos hermanos siempre orando venceremos 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 hermanos siempre orando venceremos y venceremos venceremos Venceremos, hermanos, siempre orando, venceremos. Hermanos, ganaremos la batalla, si tenemos a Cristo de la mano. Porque Él tiene poder para vencer todas las acechanzas de ese diablo. Pero mucho cuidado, mis hermanos, porque Él ya anda como un león rugiente. Buscando siempre a quien devorar, pero nunca lo podrá. Hermanos, si somos fuertes, buscando siempre a quien devorar, pero nunca lo podrá. Hermanos, si somos fuertes, vestidos de la armadura de Dios, ceñidos nuestros lomos de verdad. Vestidos con coraza de justicia, calzado a nuestros pies del Evangelio. Tomando el escudo de la fe, cargando la espada de dos filos. Hermanos, siempre orando, venceremos. Venceremos, venceremos. Hermanos, siempre orando, venceremos. Venceremos, venceremos. Hermanos, siempre orando, venceremos. Hermanos, siempre oigo. 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 Gracias, gracias a sus aplausos a los cristianos para honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a entonar otro canto más. Este se titula el corredo del apóstol Pablo para honra y gloria a nuestro Dios. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Vamos a complacer con un canto que se llama buscaba felicidad para honra y gloria a nuestro Dios. Gracias. 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 Gracias por los aplausos. Aprovechamos el momento para mandar un saludo a toda nuestra gente que nos está viendo y estamos aquí con los hermanos bueno una vez más conviviendo para honra y muchas cuentas tengo con el señor muchas cuentas tengo con el señor muchas cuentas tengo con el señor y pagar si era su grande amor con cariño con cariño inmenso lo hiciera yo que le daré no tengo que porque todas las cosas son suyas mi vida también mi vida también y solo mi ser y mi corazón puedo ofrecer si lo aceptas su Cristo amoroso recibelo pues recibelo pues si David tu siervo que fue un gran rey y que mil tesoros llegó a tener con sus labios dijo todo es de Dios y así lo mismo le ofrezco yo y así lo mismo le ofrezco yo porque todas las cosas son suyas mi vida también mi vida también mi vida también Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, recíbelo pues, recíbelo pues Amén, al Señor le damos la honra y gloria El que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya Cuando Cristo me halló perdido en el pecado, uno de los cantos que han estado grabados en nuestros discos para honra y gloria a nuestro Dios Cuando Cristo me ha ido Perdido en el pecado, su mano me extendió y así me ha libertado Jesús, gracias te doy por haberme libertado Por haberme sacado de aquella perdición Donde no había paz, era llanto y dolor Ahora yo me gozo con Cristo mi Señor Donde no había paz, era llanto y dolor Por gracia salvo sol, por Cristo el salvador A él sea la gloria y la honra por su amor Si confesaré tú, que Cristo vive hoy Verás libre también, como lo he sido yo Jesús, gracias te doy por haberme libertado Por haberme sacado de aquella perdición Por haberme sacado de aquella perdición Ahora yo me gozo con Cristo mi Señor No, con Cristo mi Señor y esto es algo A ver, a ver, a ver